Hola, bienvenidos al mundo mágico de Miss Petty. Hoy vamos a leer Flecha al Sol, un cuento de los indios pueblo adaptado e ilustrado por Gerald McDermott. Hace mucho tiempo, el Señor del Sol envió la chispa de la vida a la tierra. Se deslizó por los rayos del sol a través de los cielos y llegó hasta el pueblo, allí dentro en la casa de una joven muchacha. De esta forma, el niño vino al mundo de los hombres. Vivió y creció y jugó en el pueblo, pero los demás niños no lo dejaban participar en sus juegos. ¿Dónde está tu padre? Preguntaban. ¿Tú no tienes padre? Se burlaban de él y lo echaban. El niño y su madre estaban tristes. Madre, dijo el niño un día, tengo que buscar a mi padre. No importa dónde esté, tengo que encontrarlo. Entonces el niño dejó su casa. Viajó por el mundo de los hombres y llegó hasta el sembrador de maíz. ¿Me puede guiar hasta mi padre? Preguntó. El sembrador de maíz no contestó y siguió atendiendo sus cosechas. El niño fue a ver a la alfarera. ¿Me puede guiar hasta mi padre? Preguntó el niño. La alfarera no contestó, sino que continuó moldeando sus vasijas de barro. Después el niño fue a ver al arquero, que era un hombre muy sabio. ¿Me puede guiar hasta mi padre? Preguntó. El arquero no contestó. Pero puesto que era un hombre sabio, se dio cuenta de que el niño había venido del sol. Entonces hizo una flecha especial. El niño se convirtió en esa flecha. El arquero acomodó al niño en su arco y apuntó. El niño voló hacia los cielos. Así fue como el niño viajó hasta el sol. Cuando el niño vio al poderoso señor, exclamó. Padre, soy yo, tu hijo. Tal vez seas mi hijo, contestó el señor. Tal vez no. Tienes que demostrarlo. Debes atravesar las cuatro cámaras ceremoniales. La kiva de los leones, la kiva de las serpientes, la kiva de las abejas y la kiva de los relámpagos. El niño no tenía miedo. Padre dijo, voy a superar estas pruebas. Cuando el niño salió de la kiva de los relámpagos, se había transformado. Estaba lleno del poder del sol. El padre y su hijo se regocijaron. Ahora debes regresar a la tierra, hijo mío, y llevar mi espíritu al mundo de los hombres. Una vez más, el niño se transformó en la flecha. Cuando la flecha tocó la tierra, el niño desapareció, reapareció y se dirigió al pueblo. El pueblo celebró su regreso con la danza de la vida. El fin. Espero que les haya gustado este libro. Una pequeña historia. Gracias por ver este video hasta el final. No se les olvide darle like y suscribirse a mis videos, a mi canal. Gracias. Bendiciones.